hola hola apreciados dibujantes cómo están espero que muy bien el día de hoy traemos un dibujito aquí muy rápido y muy corto sobre un caracol entonces por aquí ya le estamos dando forma al caparazón o carapacho que tiene pues precisamente en forma de caracol que es como enrollado sobre sí mismo ya un conducto enrollado sobre sí mismo entonces pues tiene más o menos esta forma ya terminando por aquí darle forma a la conchita a la concha listo y ahora procedemos con el cuerpo del caracol en la parte de abajo pues se le llama pie tiene así como estas ondulaciones y ahora la cabeza si se quiere este dibujo es como tipo tipo de caricatura ya o dibujo animado por aquí exageramos un poquito los los ojitos donde salen los ojos son como dos especies de tentáculos allí y la boquita se la quise hacer de esa forma muy bien ahora los ojos así redonditos y saltones porque es un dibujo animado ya un dibujito muy corto y sencillo para practicar espero que les haya gustado si les gustó pues me ayudan con un like por favor si lo desean suscríbanse también pueden comentar lo que necesiten por aquí les dejo una sugerencia de color para todo aquel que desee colorearlo ya muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en un próximo video que Dios los bendiga chao chao